Acto de colación del nivel secundario del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Así es, Roxana, buen día. Acá en un día muy emotivo, despidiendo nuestra promoción 2018. ¿Cómo fue este año para ustedes? Muchas cosas dentro y fuera del colegio. Sí, muchísimas actividades hemos realizado, participación en la feria provincial, olimpiadas, más, todo, 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 hemos participado en lo que encontramos, hasta deletreo, todo lo que sea apertura a la comunidad, inclusive empezamos con nuestro taller de robótica, este año hemos incorporado robótica dentro de la caja curricular como un incentivo más para desarrollar el pensamiento computacional de los chicos que hoy en día les llama mucho la atención y hay que aprovechar eso, por supuesto. Seguramente el 2019 plantea muchos desafíos, ¿alguno de ellos? Muchísimo desafío, vamos a seguir desarrollando nuestra programación y robótica, que es lo que más queremos y también nos vamos a alargar con unos talleres que son de oratoria y de títeres que lo vamos a realizar con una licenciada en filosofía, que ella realiza teatro en títeres. ¿Qué esperan de estos egresados? Muchísimo esperamos, le hemos dado todas las herramientas y ellos seguramente lo sabrán aprovechar. ¿Carreras que han elegido? Y la mayoría sigue, digamos, lo que es relacionado con la economía y después tenemos los de ciencias naturales que van para medicina, odonto y demás. ¿Algún mensaje final a manera de cierre de esta nota? Y les doy todos los ánimos chicos, ustedes tienen todo para ser grandes personas y también grandes profesionales.